La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para el exsecretario de comunicaciones de Rafael Correa, quien escapó del país. Fernando Alvarado, exsecretario de comunicaciones del expresidente Rafael Correa, y a quien investigan por malversación de fondos públicos, se quitó el grillete electrónico que le habían puesto y se escapó de Ecuador. Desde la clandestinidad difundió un video en el cual reveló que está asilado. Me voy a seguir defendiendo, pero en libertad. Yo no le voy a regalar mi libertad a ningún sistema corrupto de justicia, coludido, montado para la persecución. También se refirió a otro de los funcionarios más cercanos, a Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, preso en la cárcel de La Tacunga después de que lo condenaran en diciembre del año pasado a seis años de prisión por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y quien se declaró en huelga de hambre el 22 de octubre de este año. Lastimosamente, el vicepresidente Glass confió en ese sistema de justicia. Él es un guerrero. A él no se le ha podido demostrar nada. Yo no tengo ese espíritu tan guerrero como el de Jorge Glass. La justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva contra Alvarado y pidió a la policía y a Interpol su localización y captura. Pese a que circularon rumores según los cuales el exfuncionario de la administración Correa huyó a Venezuela, sus abogados dijeron que en los próximos días ofrecerán detalles sobre su paradero. Gracias por ver el video.